Ha surgido en las últimas horas la información de que se retomarían los vuelos de cabotaje entre el 20 y el 31 de julio. Sería en coincidencia con las vacaciones de invierno en nuestra provincia y la idea del Ministerio de Transporte de la Nación es que se retomen entonces para esa fecha los vuelos internos. Quizás no pasando por Buenos Aires, haciendo un circuito por las provincias que, podemos decir, están sanas. Hoy por hoy una de ellas es Tierra del Fuego. Tratamos de hablar con el personal que trabaja en el aeropuerto de Río Grande. No tienen confirmación oficial, solo se manejan algunos trascendidos. Sí se sabe que si uno quiere sacar un vuelo, hoy por hoy, recién para septiembre, te permiten. En septiembre lo que sí volverían son los vuelos internacionales. Vuelos que se harían con una ocupación del 70%, tratando de no llenar a tope de gente los aviones. Y algo similar pasaría en los vuelos de cabotaje. Es importante aclarar que hay un protocolo ya que elaboró el Ministerio de Transporte junto con ANAC y también con el Ministerio de Salud para conservar este estatus que tienen varias provincias de no tener transmisión comunitaria. Es una buena noticia para aquella gente que quiere volar. Algunos tienen que volver a sus provincias y no lo han podido hacer a través de vuelos de emergencia sanitarios. Lo cierto es que hay muchas provincias que viven del turismo. Una de ellas es Tierra del Fuego. Y esta noticia, esta información, podría cambiar, por supuesto, la realidad de muchos hoteleros y gente vinculada al turismo, agencias de viajes que están esperando que al menos los argentinos visiten las bellezas fueguinas. Gracias. 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 Gracias.